¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ellos quieren entre nosotros nuestros! ¡Me van para los tuyos y los voy gordos a lavar! ¡Sin su virgen piste de oro! ¡Pero es como un mercado uh자, ете contra el torneo! ¡Es sin su virgen lui o el manipulation! ¡Soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy perdiendo la guitarra! ¡Estoy perdiendo la guitarra! ¡Estoy perdiendo la guitarra! ¡Ramone! ¡Estoy perdiendo la guitarra! 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 ¡Vámonos! ¡Resistencia! 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 ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¿Qué queráis ahora? Seca papelillo, bebe para mi ganillo y una china Paca no todo y hachís Saca ya la china otro vega ya esta china todo Una postulita otro ¡No es chinas! Saca papelillo, bebe para mi ganillo y una china Paca no todo y hachís Saca ya la china otro vega ya esta china todo Una postulita otro ¿No es chinas? ¡Uuuuh! ¡No es chinas, no es chinas, uuuuh! ¿Dónde están? ¡No es chinas, no es chinas, uuuuh! ¡No es chinas, no es chinas, uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Conmigo! Legal, legal, detención De calidad y barato Legal, legal, detención Pasta de prohibición Legal, legal, detención De calidad y barato Legal, legal, detención Pasta de prohibición ¡Y arriba! ¿Quiere usted? Suena de la quina Tiene dos de Molina Ni en Valleca ni siquiera en Saberín ¡Dame ya la Mitnodron! ¡Gracias! ¡Dame la Mitnodron! ¡Gracias! ¡Dame la Mitnodron! ¡Gracias! ¡Vamos, Gracias! ¡Gracias! ¡Soy Cana Latina! ¡ 통en el quinto de Molina! ¡Ní en Valleca ni siquiera en Saberín ¡Artenir! ¡Dame ya la Mitnodron! ¡Dame ya la Mitnodron! ¡Gracias! ¡ith使 toda la Mela ¡Y que era mi Caramela! En Chinas, en Chinas hoy En Chinas, en Chinas hoy ¡Vamos! Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición ¡Y arriba! ¡Vamos! De calidad y barato Legal, legalización De calidad y barato Basta de prohibición De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición ¡Y arriba! Banalismo, cannabis Legal, legalización ¡Gracias! 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 Vamos pa' las niñas guapas de nuestro, claro que sí... ...la sabe cantar conmigo, venga, a ver ...vale, para las niñas, para los niños para que no se enfade, para los niños mi compañera, mira... ...con la mañana yo me levanto ...y volviendo desde mi cama Para poder desayunar por mi hermosa ¿Por qué me llevo todo el día sufriendo? Y es que la quiero encontrar al alba Y la persona de mi especie a mi hermosa madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Hay que no ser desayunada y de su mirada ¿O lo sabéis? Dile que quiero la mente ¡Vamos a hacer que el tramo! ¡Quierta, dite! ¡Quierta, dite! ¡Fuerte! 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 Pero sus ojos negros se me clavan como espadas Pero sus ojos negros se me clavan como espadas ¡Sí, tira! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Es ese niño que me describe Me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo dejarla mirarla Que no me siento aquí en el tiempo Que es un poquito de amor con ella Que sus ojos llevan el fuego del mundo es ella Que las paradas se quedan cortas Para decir todo lo que siento Con mi cintilla es lo más bonito Más de auto Y un amigo Ustedes son los suelos, vaya ¿Cómo dices? El amor Usted Pero sus ojos lejos Se me claman como espadas Pero sus ojos lejos Se me claman como espadas Y yo la quiero Los rayos en luz A mi la mañana Yo la quiero Los rayos en luz A mi la mañana A mi la mañana ¡Ay, sequía! ¡Ay, sequía! ¡Ay, sequía! ¡Ay, sequía! Muchísimas gracias Son los suelos Muy amables Vamos a seguir un poquito ¡Ay, sequía! ¡Ay, sequía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!